Bueno, pues por fin voy a dar esas respuestas a aquellos que me habéis preguntado Tony, ¿qué tal te va ese teléfono que hace algo más de una semana nos presentabas en el canal? El Duji N40 Pro que apenas, bueno, que no llegaba a 162 euros Y bueno, os tengo que decir que me está funcionando muy bien De hecho, la cámara frontal, que yo la utilizo mucho, es la que estáis viendo ahora mismo Este vídeo lo estoy grabando con el Duji Y mientras me están mirando las partidas de freno aquí en el taller de la empresa Bueno, pues yo aprovecho y os hago este vídeo Y bueno, a ver, tenemos que contar que por 162 euros no llega en oferta flash Estamos hablando de un teléfono que tiene 128 gigas de almacenamiento 6 gigas de memoria RAM que combinadas con el procesador de 8 núcleos Helio P60 Pues nos está dando un rendimiento muy bueno en nuestro día a día Muy bueno, la verdad Yo he estado utilizando la navegación para ir a clientes Luego me conecto al emisor FM Bluetooth para escuchar el Spotify A través del equipo de sonido del camión También lo hago en el coche Me veo al mediodía mientras como pues un cuarto o media película de Netflix Si puedo, depende O mientras me cargan o me descarguen algún cliente A nivel de conectividad va perfecto Tanto el Bluetooth como el Wi-Fi Porque aquí en el camión tengo impresora Y el rendimiento con las aplicaciones HP Smart Y la otra que es el complemento de HP Está funcionando muy, muy, muy bien A nivel de fotografía, bueno La cámara frontal trabaja genial Porque monta una cámara Samsung de 16 megapíxeles Y las cámaras traseras, pues bueno Digamos que cumplen No esperemos ninguna maravilla Pero cumplen su función Sobre todo esa cámara principal Sony de 20 megapíxeles Que quizá si queremos ampliar se nos queda un poquito justa Pero también hace que en el modo nocturno Nocturno, aun siendo un teléfono muy barato Se comporte muy bien Yo la verdad, personalmente estoy muy contento Su batería, su batería es un espectáculo O sea, le estoy metiendo caña todo el día Grabando vídeos, editando vídeos en el teléfono Hago fotos, las edito Que luego las utilizo para la portada de los vídeos Viendo, utilizando el navegador El Spotify con conexión Bluetooth Viendo Netflix Con un montón de horas que hacemos cada día Ya lo sabéis vosotros Sobre todo los que vais montados en un camión Pues aun así Aún así llego a casa por la noche Pues con un 30, 32, 35% de batería O sea, va sobradísimo Sobradísimo de batería Es un buen terminal Yo de momento La experiencia que tengo es muy buena Y sin duda A ese precio Volvería a comprarlo Si no queréis Si no No tenéis grandes pretensiones A nivel fotográfico Cumple de sobras O sea, es un teléfono que para el día a día Va sobradísimo Y a un precio muy bueno A nivel de vídeos De reproducción de películas Bueno, la pantalla Estamos hablando de una pantalla De 5,52 pulgadas No, perdón 6,52 pulgadas O sea, es una pantalla grande Generosa No es AMOLED Pero por el precio No le podemos pedir más Pero siendo una pantalla NFC o NTFC Tiene buenos colores Buen contraste Y una tasa de refresco De 60 De 60 Hz Que Bueno Para el día a día Está muy bien Tema de jugabilidad Los juegos Si no necesitan Una tasa de refresco Muy elevada Funcionan bien Yo no tengo juegos En el teléfono No Pero Sí que he visto por ahí Pruebas De De juegos Bastante Guapos Con buenos gráficos Y ruedan muy bien En el terminal No es un teléfono Gamer Pero Para algunos juegos Os va a funcionar Muy bien Para tener algo De juegos De movimiento Y tal Os va a funcionar Muy bien O sea que Mi conclusión General Es Es una buena pieza Es un buen teléfono Buen terminal Y sobre todo Que recalco mucho Que aquí han cuidado El detalle En la cámara frontal Que muy pocas marcas De mucho más renombre Y teléfonos más caros Nos encontramos Con peor cámaras frontales Porque es un detalle Que no cuidan Y sin embargo Se utiliza muchísimo La cámara frontal Vale Pues este Este ha sido Mi Bueno Mi conclusión Y mi experiencia Durante algo más De una semana Sobre este teléfono Duji Y ya os digo Conectividad total Que de hecho Yo trabajo mucho Con dos teléfonos Y aquí tengo Un teléfono Ulefón Vale También de Seis pulgadas y media De pantalla De cuatro gigas de RAM 64 gigas de memoria Pero Que en combinación Con el Duji Pues me va muy bien Porque muchas veces Grabo vídeos con este Leo las notas de audio O reproduzco Las notas de audio De WhatsApp Con el Duji Y entre ellos Pues hacen un buen Tándem Entonces Cuando tengo el vídeo Hecho aquí En este móvil Lo que hago es que En el Duji Le doy al botoncito Creo una zona Wi-Fi Y desde este mismo terminal Usando la zona Wi-Fi Del Duji Lo subo directamente Desde el camión Al canal de YouTube O sea que más o menos Ando Bastante Bastante bien coordinado Con Con los dos teléfonos Y no necesito Gran cosa Os presentaré Que en teoría Llegará hoy Os voy a presentar Una luz De relleno Que sale Súper bien De precio Y Y os va a sorprender Para Para iluminaros Cuando Cuando hagáis vídeos O videoconferencias Y tal Está muy 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 bien Os la traeré Al canal Si puedo Mañana mismo Os hago el vídeo ¿Vale? Y sobre todo Otra cosa A ver Si tenéis Los que Queráis hacer vídeos En YouTube Y tal Si tenéis dudas A nivel de iluminación De todo esto Me podéis consultar Estaré encantado De De echaros un cable A ver Que además de Además de De ser chofer Soy fotógrafo He estudiado también Fotografía Y Y Hay algo De iluminación A nivel fotográfico Y a nivel Para vídeo También entiendo ¿Vale? Bueno Pues como siempre Nos vemos En el próximo vídeo Que va a ser En En No hay menos Si es que estoy On fire On fire Pero del todo Del todo Ala ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.